Preséntate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Irina y soy Efe. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Milena de Sarasqueta, tengo 19 años y soy Efe. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Ana Vila Cosi y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Gixi Figueroa y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Rosy Oasi. Hola, soy Rosy Oasi, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Más cerca a la cara. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Alberto. Soy de Chiquicoy, provincia de Buenos Aires. Actualmente vivo en Buenos Aires y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Hernán Carvallo. Tengo 36 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Mariano Farnicola. Tengo 48 años. Soy actor y locutor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Rocío Segura. Tengo 20 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Carolina Ríos. Tengo 20 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, me llamo Julieta Netel y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, me llamo Agustina Gómez y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Samigalgo. Soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Lucas Bani y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Nicolás Moyano y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Guillermo Brito y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Preséntate. Hola, soy Guillermo Brito y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sisi Tener, soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Yossi Machado. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Gonzágras y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Agustina Kersman y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Natanael Ochoa. Tengo 20 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Juan Manuel Aguilera y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Acción. Bueno, este es el living. Muy luminoso. Realmente muy luminoso. Es algo que se destaca, especialmente en la ubicación. Bien, muchas líneas de colectivos, el subter, el tren. Pero especialmente la casa se siente como de barrio. Realmente es ideal para una parte como ustedes. Yo creo que les va a encantar. No sé si les gusta la dominación, especialmente... Corte. Bien, vamos una más. Acción. Bueno, este es el living. Es hermoso. Increíble. Increíble. Me encanta esa ventana. Es espectacular. Que es lo que más se destaca. Te consulta. ¿Tenemos acceso a la terraza? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo no? No solamente la terraza. Incluso tiene un patio delantero, un patio trasero. Y baño y toilet. También. No sé si les gusta. Sí, me encanta. Los vecinos saben. Los vecinos quedan. Muy tranquilos. La mayoría jubilados. Así que no hacen ruido a la noche. Es espectacular. Re importante. Y acceso a la cocina. Te consulta más o menos. ¿Cuántos? Vamos a ir una vez más. Primero van a... Acción. Bueno, y esto es el living de la casa. Me encantan estas baldosas brillantes tan espectaculares. Muy pocas casas. La araña también. No le dices a eso. Si eso es la araña. ¿Cuántos antiguos tienen? Me encantan. Es hermosa. Sí, tiene 20 años. Si va a estar en la arena, ¿no? No, 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 no. Eso. Sí, también. No, no, no. La cocina. No, la cocina. La cocina. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. O sea... Es la cocina que yo siempre quise. ¿Ves? Realmente es algo que destaca mucho. Y creo que le voy a morar a verla. ¡Ew! ¡Chapón! ¡Mirá! ¡Mirá eso! ¡Me estás cargando! ¿Qué? Es una chimenea de leña, ¿entendés? Yo tenía una pitosa cuando era chica. ¡Ay, una pileta! Siempre quiso la pileta. Listo. Hay que comprarla. Hay que comprarla. Definitivamente está en la casa. ¡Ándale a la pileta, Gus! ¡Corte! Vamos a ver la última. ¡Acción! Así que bueno, llegamos. Acá pueden ver el living. Que tiene muchos accesos muy interesantes. Especialmente espectacular. La araña realmente tiene una antigüedad. Lo dejó el primer dueño. ¿Cuánto tiempo ha tenido aquel? ¡La más araña! ¡No! ¡Enloquecida! ¡Boludo! ¡Escuchá! Es una chimenea de leña, ¿entendés? ¿Qué chimenea de leña? Yo tenía unos hijos cuando era chica. Era lo más. Tomábamos chocolate caliente. Imagínate malvadiscos. Hacíamos malvadiscos. Sí, malvadiscos. Era la posta. Se fue de esa línea. Mirá esa cocina. La cocina. Y tiene como... Sí. Se fue de eso. Barra de hidratito. Todo el año. Clave de eso para tomar unos brazos. La pileta está acá. Está acá la pileta. Sí. Esta es la pileta. ¡Chao! ¡Li, una pileta! ¡Listo! ¡Esta es la casa! ¡Esta es la casa! Sí, ya se... ¡Bien, eh! ¿Te acuerdas de probar? Habla, lata. Bueno, sonido. Bueno, vamos a traer los papeles con una seña. Yo te sé. Eh, sí, bueno. ¡Chao! ¡Bás así ahora! Perfecto. No son mi... Me apagó un pedido. Sí, a ver. ¿Cuál es esto? ¡Bien! ¡Habrá el lote! ¡Acción! Bueno, como les estaba comentando antes, esta casa es nueva a estrenar. ¡Chao! ¡Mira las luces! ¡Mira las luces! Sí. ¡No, no, 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 no suelo. ¡Acción! Bueno, ese es el lugar. ¡Es nueva a estrenar! ¡La Play! ¡Ahí va la Play! ¡Ahí va la Play! ¡Ahí va la Play! Sí, es un buen espacio para poner la Play. ¡El Home! ¡El Home ahí! ¡El Home ahí! ¡Imaginate! ¡Es una muy buena propuesta! ¡Sí, bien! ¡Más para tener muy espaciosos, muy grande el lugar! ¡Luz! ¡Fuerda luz! ¡Tenés luz, cocina, tenés tres baños! ¡No, la cocina! ¡Ay, la pirra a lo loco! ¡Sí, obviamente! Esto es para estar con amigos. ¡Sí, lo que es todo el tiempo! Bueno, como les estaba comentando antes, es un lugar muy espacioso. Sí, igual los pisos, viste, que no están muy bien. Sí, igualmente eso los vamos a ir renovando y demás. Ya, ¿pagamos? ¿Pueden firmar los papeles? ¡La quiero enseñar! ¡La quiero enseñar! ¡Los pisos! ¡Mirá la luz! ¿Qué piensas? Siquiera yo les puedo sacar el contrato a la luz para que la firmen. ¿Podemos tirar? No, ahora vamos a charlar un rato. No, no, no. Sí, sí, sí. Me la recabe. No, me la silencio. No te performen. No. ¿Y esta es la pileta? ¡No! La pileta está recién construida. Es una pileta muy grande. Tienes espacio para nadar. ¿Vos estás? ¿Ahora hay que ver? La verdad que es muy bueno. Si les gustó y ustedes pueden estar interesados, pueden firmar. Sí, lo vamos a charlar a nosotros. Sí, bien. ¡Vas a la ver la pileta. ¡Acción! Bueno, este es el lugar. Sí. Como les estaba comentando, es nuevo estrenar. Impresionante las luces. La verdad que sí son recién instaladas. Luces vienen de Francia también. La verdad que tenés tres habitaciones en este lugar. Tienes un income gigante. Tienes dos baños también. ¿El baño ese tiene jacuzzi? Tiene jacuzzi. Este y el arriba también tiene jacuzzi. Para ustedes, para que puedan cuando vienen sus invitados, pueden traerlos al baño de invitados. Sí, los pisos no están muy bien. Los pisos igualmente se van a cambiar ya para la fecha que ustedes quieran ingresar. Que tenemos llaves. Y para el lugar. Sí, y hay un par de cosas, por ejemplo, los muebles. Veo que están como medio deteriorados. Sí, los muebles estos igualmente se van a sacar porque se van a reemplazar por los muebles finos nuevos. ¿Pileta? Sí, tenés una pileta. Esta está también construida. Es una pileta. ¿Está llena? Está llena de agua. Está preparada y lista para... Bueno, la verdad que está preparada la pileta lista para... Cuando lleguen, pueden les empacar todo y pueden les empacar la pileta tranquilamente. Sí, lo vamos a hablar. Bueno, así que de este paso no está la pileta. Corte. Mucho mejor. Acción. Bueno, como les había comentado, la casa es muy linda. Como pueden ver. Mirá sus pisos. ¿Viste? Están súper bien mantenidos, impecables. Me encantan. También vas a dar las aracenas, muy lindas. Mirá que linda cocina. Es almuerzo, por Dios. Es almuerzo, divina. ¿Estuvo alquerado antes o...? Sí, no. Mirá, mirá esa araña. Muy cuidadosa. Como podés ver, está todo impecable. Qué lindo. Todo, todo. ¿Horno de leña tiene encima? No, por Dios. Sí, es una reliquia. La verdad, está todo impecable. ¿Tiene pileta? Sí, la pileta es una pileta espectacular. ¿Querés callar? Vamos a ver. Acción. Bueno, como les comenté, la casa es muy linda. Está en un excelente estado. No, qué lindo. Es el piso de pino, por Dios. Sí, está bueno. Acá que... El piso, viste, está súper bien mantenido. Mirá esa araña, por Dios, qué hermosa. No hay que pisar un montón. Ey, está muy lindo. Seguro, hasta recuerdo con él, con la araña. Sí, es hermosa, la verdad que sí. Igual hay que ver un par de casas más después de que habíamos quedado, ¿no? Es los carreres. Qué lindos baños. Es una antigüedad. Ey, están hermosos. Es una muy linda casa antigua. Estuvo alquilada, estuvo habitada. Sí, 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 pero los años anteriores eran muy cuidadosos. ¡Mirá esa pileta, Guille! Sí, sí, sí. La pileta es una pileta orgánica. No, chau. Está en muy buen estado. Los mosaicos son todos nuevos. Vamos a pintar desde hace poco. Claro, podemos ir a verla. Corte. Acción. Bueno, este es el living, como pueden ver. Es muy amplio. Ilumina muy bien la ventana que te da. Ah, del techo. Muy bien. El techo, sí. Está muy bueno. Es alta parte. Podemos hacer un segundo piso si quieres. Igual, ahí, ¿no está como un poco dañado? No, eso fue el último dueño que dejó dañado. ¿No era para él? Bueno, ahí sí. Sí, que el último dueño que dejó dañado. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Igual una semana no va a haber problema. No sé, bueno, si quieren una pregunta para hacer acá. ¿Qué? Mirá esa cocina. Ah, la cocina es nueva. Sí, traída desde Francia. Es espectacular, ¿eh? Podés cocinar un toro en dos minutos. Viste la pileta. Pero tienen como... ¡Una pileta! Ah, la pileta, sí. Vamos a perder. La pileta es muy buena también. Es muy amplia. Vamos, vamos, vamos a hablar. Sí, como no, vamos a pasar adelante. Está contento. Corte. Acción. Bueno, no, por acá este es el living. Muy amplio. Amplio. ¡Guau! Esa cocina lo que es. Está espectacular. Y está increíble. Es muy grande. Es un montón de cosas. Es muy chiquito. Es un montón de gente. Es muy chiquito. No, es muy grande. Ahí ese ventanal ilumina un montón. ¡La araña! Esa araña está espectacular. Es como la que tenía mi abuelo. ¡Es genial! Sí, sí, ilumina un montón. Muy antiguo, muy de la buena. ¡Qué hermoso! Queda muy con el ambiente. ¡No! ¡Tiene pileta, boludo! ¡De la pileta! La pileta la pusieron hace poco. Está totalmente... ¡Tiene la pileta! Ese va a orinar. Acá. ¿Qué? Vamos a ir nomás. Sí, anda Juan, perdón. ¡AXIO! Bueno, vengan para acá. Este es el living. Muy amplio, como verán. Con mucha iluminación. ¡Guau! ¡Esa ventana está espectacular! ¡Es gigante! ¡Qué buena es que está! Esa ventana en el bus increíble de día. Te ilumina todo. Ahora es puro oscuro. La verdad es muy oscuro. ¡Oh! ¡Una mesa de pool! ¡Una mesa de pool! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Una mesa de pool! ¡Vamos a los pies para jugar! ¡Vamos! ¡Tiene un cuarto también aparte para invitar gente si quieren! Pero esa ventana es el año de... Se puede actualizar... ¡Una pileta! 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 Sí, quiere... Vamos a verla. Corte, estuvo muy... ¡Acción! Adelante. Sin permiso. Esta es la casa que te contaba. La mejor del mercado. Y tengo una pregunta. ¿Eso se puede enterar? ¡Mirá ese ventana! Es enorme. Me encanta. Viste, pero está buena. Me encanta lo siento. Sí, está buena. Y decime, ¿cómo es la imaginación acá? Porque yo vivía antes en una casa donde la ventana no daba... Mirá, acá, atrás de eso hay... ¡No! Mirá, estos pisos están buenísimos. Mirá cómo brillan. No, me encantan. Pues sí, fue plastificado. Sí, sí, se nota. Están increíbles. Me encantan. Por saldar el caldo. Y decime una cosa. El tema de la cocina. ¿Cómo es? ¿Santia? Ah, la pasada bien. ¡Muy bien! Está incorporada. Está increíble. Mirá los muebles. Me encantan. No, 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 no. Es la cocina más grande de... ¡Hola! Esta cocina grande y decime... Segundo pisos que tenía, ¿puedes hacer? Sí. Y ahí está la fileta. Dice la fileta, dice. ¿Cuántas filetas tiene? Tiene el cívico. ¡No! ¡Hay filetas! Mirá. Hay una fileta de romántico. Sí, tiene un premito. Sí, bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos, la otra? ¿Nos paramos en el... ¿A? ¿Nos paramos en la... Para mí? Acción. Bueno, las invito a pasar. Esta es una casa que se terminó hace un mes y está a punto de estrenarse. Tenemos... Es una casa muy amplia. No, 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 no. Perdón, yo te voy a poner más. Sí, claro. Acción. Bueno, las invito a pasar. Esto es una casa a estrenar. Se terminó hace un mes. Bien. Llega bien la señal acá, tengo un problema con Clara. Sí, no. Eso no importa, mira. Más allá de que la casa grande tiene buenas señales. Y no las barro en las cositas. Bien, la ubicación. ¿Qué más subte colectivos? Tenés Avenida Corrientes a dos cuadras y tenés subte A a seis cuadras. ¿Qué besos? ¿Qué besos? ¿Qué besos? ¿Qué besos? ¿Cuánto? Ay, chicos, me encanta porque el espacio es enorme y las luces las hacen bien en esa ventana. Las luces, sí. ¿Puede ser que esta sea la única habitación? Sí, la pileta, yo sí. No, tenés tres habitantes más con dos baños. Pileta, 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 vení, vení, vení. Bueno, vamos, te invito a perder la pileta. Corte. Acción. Bueno, las invito a gozar. Esta es una casa a estrenar, tiene tres dormitorios, dos baños, última tecnología. Bien, la ubicación, más o menos. La ubicación tenés a dos cuadras del subte B. ¿Es flotado? Dos cuadras del subte B, mira. Sí. La señal, más o menos. No, la señal es muy buena. Y la señal es la cocina, no me digas que es buena. Sí. Es buena. Bueno, después la han charlado. Es muy buena también. Tenés, eh, bueno. Y es que no sufra los dormitorios. Corte, vamos a estar. ¡Sí, verdad! Acción. Bueno, las invito a pasar. Esta es una casa que tiene cuatro dormitorios, dos baños, cocina, última tecnología. Bien. La zona es bastante buena. O sea, es que... El tema de la seguridad, más o menos. No, la seguridad es muy buena. Es segura, ¿no? Sí, muy segura. Es segura. Dejáles de aclarar con ellos, yo sí. Es un oficial. Mirá arriba, la nitroica. Esta, hasta más. El tema vecino. Se me hace que acá hay mucho ruido, mucho tránsito. ¿Puede ser? No, generalmente no. ¿Hacer ruido? No, pues. ¡Valá, mira! ¡Corte, postra! ¡Acción! Bueno, chula, las invito a pasar. Esta es una casa. ¡Acción! Bueno, nada. Corte, corte. ¡Acción! Bueno, chicas, las invito a pasar. Conozcan la casa. Esta es una casa que tiene cuatro habitaciones, dos baños. Cocina última tecnología. Bien. No, pará la barra. La barra está buenísima para las piedritas. Sí, la barra es muy linda, así que la pueden observar muy bien. No me parece el tema de la seguridad. No, la seguridad... ¡Qué seguridad! Mirá las luces, iluminadito como me gusta. Son muy buenas también, podés recorrer toda la casa si querés. Sí, el tema señal puede ser. Sí, la señal está en toda la casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Después tenés cocina. Y este piso se ensucia, es difícil que se ensu... Es muy difícil que se ensu... Mirá la piel, mirá la piel, mirá la piel, mirá la piel. Bueno, por favor, vamos. Vamos, te sigo mostrando. Corte, rote. Acción. Bueno, adelante, por favor. Vean. Este es la mejor zona que hay en el canal. Por favor, si quieren ver alguna consulta, hasta ahora me siguen. ¿Y cuántas habitaciones me dijiste que tenían? Hay cinco habitaciones, con un patio interno, está el Zaguán. ¿No ves? Soy una renuncia. Ya voy a correr. Escuchame una cosa. Decías... ¿Tienes pileta? Sí, mi amor, pero hay... Bien, acción. Bien, pasen por acá, por favor. Esta es la mejor ubicación que tenemos en todo Gran Buenos Aires. Es ideal para ustedes. Mirá, se nota que les gustan las mascotas. Bueno, acá pueden tener todo. Igual, tiene espacio atrás para el patio, para las mascotas, seguramente. Porque decía eso en el anuncio. Sí, sí, por supuesto. Tiene una pileta enorme. No, pero... Pero, porque... Miremos la habitación. Por favor. Claro, las habitaciones tenemos cuatro. A ver, todo lo último la pileta. La más grande es la matrimonial. Pero usted... Seguí, seguí, soporte, seguí. Me gustan. Hay algo que no me gusta de la luz. Es como un poquito oscuro. Bueno, pero eso se ve la piccola. Mirá la cocina, nada. Acción. Adelante, por favor. Pueden ver la casa como a ustedes más les guste. Está toda equipada. Pero igualmente... Pueden... Acomodarla. ¿Esa escalera lo que es? Sí, la escalera está hecha por... El bordar de la escalera está un poquito lastimado. No salía eso de la foto. Se puede igualmente reconstruir todo a su gusto. Y bueno, lo que pasa es que sería como 5 mil dólares menos, ¿no? Ese trabajo. No se lo diga hasta ella. Piritalo casi como si fuese un nene fanatizado. Bueno, eso se puede llegar a arreglar igual. Esta pintura me dijiste que tenía... La pileta. Mirá la pileta. No, para mi amor. Vení. Vení acá. ¡Rote! ¡Acción! Y pasen adelante, que este espacio es el más hermoso de la casa. Les dejo para que vean las fotos de todos los espacios. ¿Cuántas habitaciones tiene? Mirá, tiene 5 habitaciones. ¿5 habitaciones? 5 habitaciones que están listas para evitar y lo más lindo es el espacio de atrás. Bien. Perfecto. Tema cocina. Mirá el hogar que tiene, mirá el hogar que tiene, por cierto. Es un hogar hermoso que también está hecho a la luz. Tranquila. Miren, apenas por 5.000 dólares más, nosotros podemos revisar la pinta. Date cuenta, buscamos el hogar tuyo. O sea, de ese cuenta que está casi listo. No te vayas. Y en el fondo tenemos el pincho. La pileta. El pincho es justamente ese espacio que le habíamos probado. Mirá la pileta que tiene, por favor. Pará, tranquila. Si, ella tiene pinetín, le gustó. Bueno, la vamos a pasar. Vamos a seguir. ¡Corte! ¡Vamos a la acción! Y definitivamente, si les gustan las casas espaciosas, esta es la que más van a amar. Miren las fotos. Ay, no lo puedo creer. ¿De cuántas habitaciones estamos usando? Cinco habitaciones. ¿Cuántos baños? ¿Cinco habitaciones? Seis con la de fuera que hay aquí. Está contenta. Bien. Son espacios grandes. No sé cuántos son ustedes. Me dijiste que buscaba varias habitaciones. Sí, buscaba varias habitaciones. No lo puedo creer. Y en el fondo de la casa, aquí tenemos. No lo puedo creer. En el pincho. Bien. Mirá el hogar que tiene, me encanta. Este hogar está re hecho. Ay, sí. Está lindo, es espacio. Sí. La seguridad, mira. Tienes en la puerta, tienes una garguita. Mirá la fileta. Por favor, vamos a la fileta. Mirá la fileta. Vamos. 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 Corte. Bien. Muy bien. Acción. Bueno, pueden pasar por acá. Como lo ven, es muy espaciosa. Bueno, se puede acá. En el lateral de la marca. Acción. Bueno, como pueden ver, pasen adelante. Es súper espaciosa. Entra así, si otra vez afuera. Sigan, sigan, sigan. Tiene mucho, 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 mucho para... No, ya me fui. Vamos, si te fuiste, te regreses. Acción. Bueno, pasen por favor, adelante. Esta es la mejor casa de la zona. Tiene mucho para ver, tiene mucho espacio. Me encanta. No, sí, 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 es hermosa, es para vos. Yo sé que es para vos esta casa porque... No, la seguridad, ¿cómo es? Mucha seguridad. Estás en pleno Belgrano. No, 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 no. Es la relación. Acción. Bueno, pasen por favor, adelante. Les presento la mejor casa de la zona. Tiene todo incluido. Tiene pileta, guardarropa. Siempre tiene que tener estas paredes así. No, sí, tiene unos baños que... Acá, ¿puedes poner un cuadro? De la familia. Sí, no, 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 tiene una pared enorme, si lo podés ver. Sí, la sé. ¿La voy a poner acá? Un sillón y acá arriba una bancuerna. No, no tenemos bancuerna. Sí, sí, está perfecto lo que dice la siguiente. No, no tenemos, no tenemos. Seguridad es como esa. Muy, muy segura. ¿Pero no Belgrano? Sí. La pileta. Sí. La pileta. ¿Vamos a ir ahora? Olímpica, olímpica. Te recomiendo que la vayas a ver, ¿le encantó o le encantó? Sí, no, pero tenemos que pensarlo. Bueno, vengan, les presento la casa. Es una casa del 1800, querida, eh. Muy buena. Mirá los zócalos. Sí. Vieron toda la... Viste calle. Pero muy antigua, no sé cómo estarán las paredes. Pero obviamente que se mantiene, obviamente que se está refaccionada. El cuadro de la abuela. Sí, no, la abuela no vendimos los cuadros. La pintura. Pueden comprar nuevos. La pintura en excelente estado. La araña. Yo siempre llamo la araña. ¿Viste lo que es? Sí. Eso de 1800 también. Todo viejo, ¿no? La pileta. Sí, bueno, pero todo refaccionado. La pileta. La pileta. Yo me voy a la pileta. Tenés que ir a la pileta, tenés que verla. La tenés que ver. Vamos a verla. Sí, vamos a verla. Corte, mejor. Axio. Bueno, pasen por acá. Este es el libro principal. ¡Ah, no, no, no! ¿Tiene vestidor? Sí, tenemos dos vestidores. Podés colocar la ropa que quieras. Es alfombra rosa. ¡Es rosa! ¡Me encanta que es rosa! Tenemos de todos los colores. Rosa, verde, amarilla. No, no, rosa. Tenemos tres baños. La pared es rosa también. Toda la casa es rosa. Corte, sí, me encanta. ¡Corte, vamos! Acción. Bueno, pasen por acá. Este es el living comedor. Está hermoso. Sí, está todo nuevo. ¡Mirá la alfombra! ¡Mirá la alfombra rosa! Tenemos alfombra rosa por todas partes. Acá pueden ver los baños. ¡Mirá la pared! Está bien. Es rosa también, hermano. Está todo restaurado de nuevo. Tenemos el living, la cocina. ¿Y ese vestidor? Es enorme. Tres vestidores juntos. No, lo quiero ya. Lo quiero. Listo, lo compramos. ¿Tiene una familia de ocho? Entran dos familias porque tenemos un cuarto. Toda la última. Vamos a hacer nada más. Acción. Bueno, pasé por acá. Este es el living. Estoy emocionada. Es la casa de mis sueños. Es la casa de mis sueños. Yo lo sé. Yo sé. Sí, acá, bueno, la pintura es nueva. Es todo rosa, ¿no? Todo rosa porque me encanta la rosa. Tenemos casi toda la casa es rosa. Está increíble. Me encanta. Sí. Tenemos baño, tenemos acá la cocina. La cocina, me encanta. Está todo nuevo. Sí, todo refeccionado nuevo. Si tienen hijos también. ¿Y las habitaciones? Sí, son todas nuevas las habitaciones. Divino, divino, me encanta. Me encanta. La pileta. Tenemos el patio. Hay una pileta. Hay una pileta que es nueva, tallera. ¿Me puedes meter? ¿Me puedes meter? Sí. Bueno, si querés vamos a pasar a ver la pileta. Sí, sí, sí. Accio. Bueno, como verán, la casa es bastante amplia. Tiene dos baños, una cocina. Mirá lo que es esa pared. Es hermosa esa pintura. Sí, la verdad que la arreglaron hace poco. Es toda nueva la pintura, ¿no? No, sí. Te encanta, te encanta. No me va. Y después les puedo mostrar cada uno. Mirá lo que es el zócalo. Sí, el zócalo. Lo podemos arreglar, no hay problema. Es hermoso el zócalo. Sí, yo no lo quiero arreglar. No, la verdad es que no. No se preocupen. La pared tiene una rajadura ahí en el medio. No me gusta. Bueno, pero son realidad detalles que podemos ir arreglando con el pés. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. Aparte se nota que hay... Se escucha re bien. Tiene re buen sonido. Sí, la verdad que sí. No me gusta la toque, ¿no? No, no, no me gusta la toque, ¿no? No, no, no me gusta la toque, ¿no? Claro, no, no, no. El dueño no quiere de verdad. Ahí se podrá poner la cama. Eso, vamos a una más. Acción. Bueno, como ven, la casa es bastante amplia. No me parece tan amplia. Es nueva, está para estrenar. Sí, nueva. ¡Mirá esa parí! La pintura. Sí, la cosa encanta. Listo. Tiene tres habitaciones, un baño. Queríamos buscar un poco más. Una cocina. Sí. No hay problema. Un poquito. Mirá, mirá. Guarda, guarda. Ahí, el cuadro de boca ahí. No. Queda re bien. Muy grasa. Muy grasa eso. No me gusta. Hay igual algunos cuadros guardados por si quieres elegir alguno. No, no hay problema. No, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Escuchan? ¿El sonido? ¿Puedes parar un poco? ¿Puedes parar un poco? ¿Qué? ¿Ese? Sí. ¿Puedes seguir tocando? Sí. ¿Tú? ¿La pileta, vamos a hablar? No, la verdad es que no. ¿Qué haces? ¿Cuántos pasos arriba? Ah, no, boludo. Mirá, la pileta. Guarda, la pileta. Mirá lo que es la pileta. ¿Está llena, no? ¿Está llena? Sí, no, por favor, está llena. ¿Vamos a la pileta? ¿A la pileta? Ay, no, perdón, perdón. No hay problema. Yo te acompaño. Pero a él lo estábamos buscando, pero bueno, la vamos a ver ahora. Axio. Bueno, acompáñenme. Este es el ápio. Ah. Axio. Bueno, este es el ápio. Guau. Lo del piso gastado, ¿qué? Porque esto se puede mostrar. Me encanta. Y uno de los reales es gastado. Es una tonalidad que tiene... ¿Qué? Nos vemos una bauta pasionando como que... Axio. Este es el gran libro. ¡Woo! ¡Me encanta! Es muy grande, ¿no? Ay, no, es maravilloso. Che, lo del piso gastado, esto... ¡Mira el piso, hombre, es un espejo! Ay, me encanta. No, una casabeja. Una pregunta. El tema de las pensas y todo esto es un... No voy a pagar 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos. No, igual está, está muy detallado. Está bien. Me encanta, pero es que está maravillosa. Mira, mira, mira la cocina. Ay, Dios mío. Para cocinar. ¿Qué es la pileta? Dios. Ay, la pileta. ¡Ay, una pileta! El gran jardín, sí. Aparte, te piste una piña en el hígado. Sí. Pileta no pinta ahora ni... Acción. Llegamos al living. Está increíble, me encanta, por Dios. Dimensiones muy amplias. Tiene el arco que está bajado. ¡Mirá la cocina! La cocina está increíble, el mesón. Ah, sí, tiene. Por Dios, está bajón. No tenemos tantos muebles, son muy grandes. No, sí, tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo del desnivel no me está gustando, yo soy media seda, me caigo. Ay, mira el piso. Todo. A veras, de roble. Tanto tan bello. No, no, ya está. Ya está. No es lindo, no nos gusta. ¿Cómo que no? No. No, no. Ay, mira. Mira el lindo. Es la pileta. ¡Ahora, ya está! ¡Está increíble la pileta! Comida, ya está. Mucho, todo en el local. ¡Ahora, ya está! Vamos, vamos a la pileta. Sí, bueno, igual pileta de invierno, ¿no? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Acción. Bueno, y después del pasillo, acá llegamos al living. Como pueden ver, es bastante luminoso. Igual la ventana. Entra, Rocío, estás afuera de acá. Perdón. Igual también son opacas, así que se cierra y listo. Pero igual es muy luminoso. Pero lo veo oscuro. ¡Dios! No, pero... ¡Dios, existen! ¡Ventanales en el techo! ¡Cuidá! Bueno, sí, precisá. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Acción! Y este es el living. Como pueden ver, tenemos buena luminosidad. Está genial, la verdad. No creo, lo creo. ¿Por qué? Lo veo oscuro. ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Los ventanales en el techo! Sí. No queremos ventanales tan grandes. No, pero así se aprovechan porque tenés perro solar. Entonces, es por eso que... Claro, pero queremos algo que se intermedie ahorita. Claro que no. ¿Por qué tal? ¿Vos le ponés a hacer? ¡Madera! ¡Ay, por favor! ¡Todo loble! ¡Mirá la energía que hay acá! ¡Sí! ¡Mirá! Vamos a la mat. A ver, hay cosa que está muy buena. ¡Acción! Y este es el living. Como pueden ver, tiene una ventana bastante enorme. Esto lo suman, lo bajan, como ustedes quieran. Queremos ventanas no tan grandes, en realidad. ¡Mirá! ¡Mirá! No queremos... ¡Mirá, mirá, mirá, mirá los ventanales! Claro, eso está hecho para aprovechar la luz del sol. Está muy bien. El salón tiene doble altura, como pueden comprobar. ¡Madera, mirá! Es madera de roble. ¡Mirá la energía que hay acá! ¡Sí, sí! ¡Mario, no está! ¡Acá no tenemos felicidad! ¿De verdad no está? Sí, la verdad que está bastante bien. El tema de pensas también está como que todo bastante... ¿Cuántas son las expensas? ¡Eso es mármol! ¿Se puede ir a hablar? No estaba bien... ¡Todo es mármol, marrón! La pileta, la pileta. Bueno, la verdad es que vamos a seguir viendo. Y en lo que decidamos algo... ¡Agua, vamos! Sí, tiene un jardín y bueno, la pileta... Bueno, pues vamos a ir a ver la pileta. Sí, por supuesto, claro. Por acá adelante. ¡Corte! ¡Acción! Bueno chicos, bienvenidos. Esta es una casa que... Y ya está de la octana lo que es. ¡Por favor! Es enorme, me encantó. Perdón, me voy a seguir con otra que era. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, pero es una... Todo está ahorita en un proceso de reparación, remodelación. Todo lo que es la parte de tuberías, personales... O sea, es una casa que nos va a estar muchísimo mejor. Tienen un balcón espectacular. ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! Bueno chicos, bienvenidos. Esta es una casa que... ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Me encanta esa cocina! Tres baños. La cocina está espectacular. Tiene un mesón increíble. Sí, pero la entrada a la distribución era lo que habíamos visto antes. ¡Oh! ¡Claro, pero...! ¡Mirá esa lámpara! ¡Ah! ¡Fúchale la lámpara! ¡Como preciosa! Tiene una pequeña puerta a la cocina que da espacio al jardín. Pero que si en desnivele, está en desnivele. ¡Dónde sola! ¿Qué tal coge ese? ¿Yo? ¿Tú estás hablando? ¡Action! Chicos, bienvenidos. Es el momento de decirlo a los siete. Bueno, es el momento. La trajeron a la casa para... ¡Action! Bienvenidos chicos. Bueno, esta es la casa. Ya de una al piso me encantó. ¡Mirá, te me robó! ¡Mirá, eso está increíble! Tiene remodelado un par de meses la araña. ¡La araña! Chicos, la araña. Mirá, es una lámpara espectacular. ¿La raja? ¡La raja! ¡La raja! ¡La raja! ¡Ay, losa! El piso no me gustó, eh. Tiene la pasadora. Pero está increíble el piso. Lo remodelaron hace un mes. No, me gusta. ¡Pileta! ¡Tiene pileta! Toma. La pileta está increíble. La pileta está increíble. Siquiera podemos ir para ver. Bueno, vamos. No, no, no. Estoy convencido. ¡Corten! Bien, chicos. Bueno, adelante. Pueden ver acá el living. Muy espacioso. Bueno, ahí tienes un ventanaro. ¿Dónde pueden crear mucha luz? ¡No! ¡Mira esas lámparas! ¡Se mueven! Sí, sí. Son muy lindas. Porque son nuevas. Claro, pero no es medio oscuro. Y se puede agregar una luz si querés. Eso lo decidís vos después. Sí. Pero la casa es medio espaciosa. Aparte tenés una cocina re gigante. Claro, claro. No es una pisa, me dice. Que tenés alguna más... ¡No, el piso! Sí, es muy lindo también. Es de mar. Está muy bueno. Medio roto, ¿no? Pero... Bueno, pero se puede cambiar después. ¿La pileta? Antes de luego tu mueves lo cambiamos. ¡Ah, pileta! ¡Ja, ja! ¡Al pileta! Sí. ¡Pileta! Y se fue la pileta. Vamos a ver la pileta. Vamos a ver la pileta. Corte. Bien. Acción. Bueno, les invito a que pasen por acá al living comedor. A ver si quieren ver un poco y... ¿De cuánto es el living? Son 28 metros cuadrados. Gigante. Acá puede ser metado un montón de personas. De gigante. Me encanta. A mí me encanta. Sí, pueden parar muchas fiestas. Aparte, mirá el piso. Mirá el piso lo que brilla. Piso de madera. Es hermoso. La luz. La luz. La luz que tenés acá que es. Corte. Procedo. Acción. Guarda la marca. ¿Qué hemos visto junto? Bueno, les invito por acá a que pasen para el living comedor. Bastante grande, como verán. ¿Cuánto? Bien. ¿Cuánto? Me encanta. 28 metros cuadrados. Es enorme. Es enorme. Aparte, el barrio que tiene ahí, la luz que entra. Muy lindo ventanales. Mucha iluminación. También con todas las luces. Así nada. No sé. ¿Y el barrio está bueno? ¿Es posible? Muy tranquilo. Lo de menos, el barrio. Mirá la casa lo que es. Es enorme. Es enorme. Es hermoso. Es hermoso. Disfrutate. No van a tener ningún problema, seguramente. Así que me voy a ser muy tranquilos. Sí, sí, sí. ¿Dónde hay la pileta, Rocío? Después... Hay una pileta. Hay una pileta. Ellos buscamos. Hay una pileta. Yo me voy a meter. Bueno, hay una pileta. Y bueno, ella se va a meter a la pileta. Pero es como verás, una espaciosas. No sé, sí, sí. Vamos, la le vamos. Bueno, por acá, por favor. Bien, ¿y qué querés? El alrededor. Acción. Bueno, las piletas que pasen por acá para el living. Como verán, es muy grande. Muy luminoso. Sí. ¿Cuánto mide? Me encanta. No lo pienses. 28 metros cuadrados. 28. Sí. Bueno. Es enorme. A mí me puede simitar a un montón de personas. Yo lo amo. Yo lo amo. Muchas fiestas pueden hacer o en ocasiones sociales. Ahí tiene la cocina. Digamos que está conjunta con el... Sí, es gigante la cocina. La parte de todas, mirá, el ceramica. Te encanta el piso. Te encanta el piso. Mostrame que... A mano. Piso de... Acá me tiró. Miren el aviso. Piso de madera. ¿Qué te da la pileta, Rocío? Es ilustrado. ¡Ay pileta! ¡Ay pileta! ¡Ay pileta! Hay pileta ahí. Bueno, no tenemos. Acción. Sí, llegaron bien. Se ubicaron. Sí, sí, me contesté. Bueno, es que la parte del living es bastante luminosa. Bueno, sí, más o menos. ¡Mirá lo que son esas luces! Sí, hay muchas luces. Es una luz común común. Hay muchas luces, es bastante luminosa. Tampoco, tampoco tantas. No hay. No hay mucha. Hay esa hoguera. Mirá lo que es esa hoguera. Ay, me encanta. Me encanta esa guira. Tenemos un garza también. El armate. El armate bajó un poco. Está bueno, le da como un tope especial. Este ventanal también que ayuda mucho, tiene buena vista. El carabozco. Más o menos. La pileta, hijo. Está buena. Está la pileta. La pileta. Chao, yo me voy a la pileta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, queremos avanzar la pileta también. Vamos. Corte. Muy bien, chico. Acción. Bueno, pasen por acá, por favor. Bueno, esta es el living, la sala, que comunica con el comedor. No pueden caminar. ¡Me encanta! ¿Te gusta? Es que era un duro. ¿Viste lo que es? Mucha luz. ¡Es amplia! Genial. ¿Te gusta? Eh, más o menos. ¡No! ¿Qué es lo que te estaría faltando? Mirá. Es hermoso. No, sí. ¿Tiene una hogar? Está restaurada. Es divina, sí, el hogar calentito para el invierno. Sí, 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 por eso. Estamos buscando igual algo más chico. No, pero, o sea, imaginalo con los muebles. Con los muebles, el piso está restaurado. Genial para bailar, me encanta. ¿Viste la pileta? Imaginalo con los muebles, con los cosas. Sí, 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 pero igual, estamos buscando algo más chico. ¡Pileta! Ay, tiene pileta, ¿querés verla? Te acompaño. Sí. Sí, tiene una hogar. Acción. Bueno, pasen por acá. Esta es una casa recién restaurada. Esta es la sala, comunica con el comedor. Si te gusta, entra mucha luz. ¡Ay, es enorme, me encanta! Son espacios amplios. Feliz, feliz. Con los muebles. ¿Qué pasa? Hay como mucha luz, ¿no? Sí, pero la luz está definida. ¡Está pared! Genial para un cuadro. Sí, las paredes están montadas. Está cagando la verdad. Le encanta. A ella le encanta. No sé vos qué opinar. Y mirá, el piso es genial. No, las paredes están montadas, un poco cortadas. Están montadas, están montadas por todo. Esto se puede restaurar. A ella le gusta. Sí, me encanta. Creo que le tenés que dar el piso ya. A ella le gusta. A ella le gusta. A ella le gusta. Yo sí, la pileta. No te lo muevo, Mario. ¡Milena! Sí, tiene una pileta, me voy a mencionarla. ¿Querés verla? Bueno, vamos. ¡Acción! Bueno, si me pueden acompañar. Esto es el living. Como verán, tiene un espacio muy amplio. ¡Ay, ese pastillo se parece a los resplandores! Es hermoso, es hermoso. Los ventanales también, como podrán ver. ¿Las ventanas están recién pintadas? Sí, exactamente. ¡Ay, esa luz brilla tanto que voy a morir! Se puede regular, o sea, lo podés... Hay un botón, hay un botón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acción! Bueno, si me pueden acompañar, por favor. Estamos en el living. Como verán, es muy amplio. Es bastante luminoso. ¡Ay, no, 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 no! ¡Es un hechizo! ¡Me encanta! Me encanta. ¡Corte! ¡Acción! Sí, si me pueden acompañar acá, estamos en el living. Como podrán ver, está todo impecable. Es un departamento de entrada. Está todo recién pintado, ¿no? Todo recién pintado. ¡Ay, ya no hay luces! ¡Me encanta! Es hermoso, lo podés regular. ¡Ya, Willis! ¿Cuántos baños tiene? Tiene dos baños y un toalete. Así que es bastante amplio. La verdad que es muy recomendable. La zona también, es como... ¡Ay, es hermoso! Aparte, la ubicación es un susto. Tiene un susto, tenés colectivo. ¿Tiene la pileta? ¿Tiene la pileta? Sí, la pileta. Podés ir a mirar la pileta también. ¡Ranísimo todo! ¡Acción! Bueno, adelante. Acá pueden ver, esto es el living. ¡A entrar a la casa, Juan! Podrán ver, tienen unas grandes ventanas. Tienen una gran iluminación. ¡Hermoso! ¡Mira lo que es esa ventana! Es genial. La ventana, tenés una iluminación. Sí, pero la tira, la tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira. No, pero miren que es una buena humedad. No, 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 permiso. Quiero probarte. Mira, la humedad la podemos mandar a arreglar. No, 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 no puede ser. ¿Es una pileta? Es una pileta. Voy a parar. ¿Cuándo vas a dar la pileta? ¡Solte hecha! ¡Acción! Bueno, vamos por acá. Como verán, el living es bastante amplio. Las paredes están recién pintadas. La verdad que... ¡Mirá ese ventanal, es hermoso! Claro, la luz con la ventana alta ilumina... ¿No está roto el litio? No, no, en realidad debe ser alguna. Las alfombras, no, 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 me encantan. Las alfombras también son traídas de España. Están muy buenas. ¡Ay, las quiero tocar, las quiero tocar! ¡No, me encantan! Así que las pueden probar. Acá bien tenemos dos baños, en la parte de arriba, en la parte de abajo hay un baño... ¡La barra! ¡No, no, no! ¡Es de otro mundo! ¡No, no! ¡La quiero... Ahora la vemos. Sí, no, 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 si querés podemos pasar después. ¡La pileta! ¡Por qué vete loca con la pileta! ¡No, no! ¡No es una pileta, es la pileta! ¡No, no, no, no! ¡No es una pileta, no es problema! ¿Querés que me acompañemos? ¡Tengan los dos! ¡Corte! ¡Acción! ¡Se le canchó el dedito a la pileta! ¡Se olvidó la llave, está de volviendo! ¡Ey, la puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corte! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Acción! ¡No, no! ¡Debe ser la sombra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este etanel nuevo con vidrios recién puestos. ¡Tiene todo tallado! ¡Sí! ¡Sí! El piso lo pusieron ayer, ayer lo terminaron de poner. ¡Un parque impecable! Y bueno... ¡Alguna pregunta suena! ¡Es muy grande igual! ¡Es muy grande igual! ¡Tiene aire acondicionado! ¡Entendés! ¡Para un poco! ¡Sí! ¡Calor y frío! ¡Perdónala! Disculpame, por favor. No, 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 no. ¿Tiene pileta? ¿Tiene pileta? Sí, está increíble. ¿Vamos a la pileta? ¿Vamos a la pileta? ¡La ruta de la mujer! ¡La cochilla, hermano! ¡El corte! Las chicas nos invitan a pasar al living, que es la... la habitación principal de la casa. Es la más grande. Me da ventanel. Entra mucha iluminación. Sí, me doblan. Sí, mirá esas ventanas. Son increíbles. Me encantan. Sí, esas son las mejores de la casa. Son... ¡No! ¡Mirá esta alfombra! ¡Es muy suave! Toca la sola. Todavía está afuera. Apartás afuera. Apartás afuera. No estamos en problema. Eh... No sé, bueno, pero ya tenés la cocina que... Me gusta algo, Caro. La estaba dejando más sola. ¿Tienes alguna duda? Sí, no. La realidad es que es demasiada luz, es demasiada iluminación como quedan. ¿Pero por eso no tenés problema? ¿No te podés modificar? Mirá esos cuadros que han... Excelencia. ¿Viste? Son... La pileta. La pileta. La verdad es que... No sé, estamos viendo todavía. No, por favor. Mira esa pileta. Vamos, vamos, por favor. Vamos, 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 vamos. Sí, eso. Tenía ahí en cómo está la pileta. Nada de esas. Nada de esas. Corte. Muy bien, chicas. Acción. Para, para, para. Mira. ¿Quién es ese tipo? No, 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 no. Vos no te bajas. Mirá. Es mi papá. No. Corte. Qué raro todo, ¿no? Acción. Bueno, me voy. No, no, no. Pará. Pará que hay un tipo... Ese tipo sos... No, 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 no. Vos no te bajas. Sospechoso. No, no, no. Vos no te bajas. Corte. Vamos a hacerte ver una más. Acción. Pará que hay un tipo sospechoso ahí. No te bajes. Pero ese es mi viejo. No. No, no. Corte. Acción. Para acá, para acá. Un tipo sospechoso ahí, eh. Menos raro. Es mi viejo. Corte. Acción. Para acá, para acá. Un tipo medio sospechoso ahí. Es mi papá. Corte. Excelente. Acción. Para, 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 para. ¿Qué pasa? Corte. Corte. Acción. Para, 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 para. Corte. Hay un sospechoso ahí. No te bajes. Hay un sospechoso ahí. No te bajes. Hay un sospechoso ahí. Es mi papá. Corte. Acción. Corte. Acción. Ya la había mirada antes. Sin mirar a la cámara. Acción. Pará, pará, pará. Es sospechoso ahí. ¿A dónde? Es mi papá. Vamos a la mano. Acción. Pará, pará, pará. ¿Qué? Es sospechoso ahí. Es mi papá. Te va a dar la última. Acción. Pará, pará, pará. Hay un tipo sospechoso ahí. ¿A dónde? Ahí, ve. Es mi papá. Corte, mejor. Acción. Esperá, esperá. Hay un tipo sospechoso allá. No hay problema no, sospecho. ¡Sospechoso! ¡Es sospechoso! ¿Qué foto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es una viola! ¡Acción! Esperá, esperá. Hay un tipo sospechoso. ¡Sospechoso! ¡Acción! Esperá, esperá. Hay un tipo sospechoso allá. ¡Allá! ¡Toda te echas como para el chica! Esperá, esperá. Hay un tipo sospechoso allá. Es mi papá. ¡Corte! Bien, casi. ¡Acción! ¡Pará, pará, pará! Hay un tipo sospechoso allá. ¿Dónde? Allá. ¡Sí, papá! ¡Corte! Es nuestro papá. ¡Acción! ¡Pará, pará, pará! ¡Hay un tipo sospechoso allá! ¡Es mi papá! ¡Corte! ¡Un poco a la izquierda, Carlos! ¡No, no, Carlos! ¡Acción! 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 ¡No, pero no te bajes! ¡Corte! ¡Vos solo a la izquierda! ¡Acción! ¡Ay, no! No puedo parar. No es de nuevo, por favor. ¡Corte! ¡Corte! ¡No a miles de sales sospechoso! ¡Cortivo! ¡Vos no existís que pago! ¡Acción! ¡No, para no te bajes! Estoy viendo a una persona sospechosa. ¡Corte! ¡Es mi viejo! ¡Corte! ¡Bien! ¡Acción! ¡No, para no te bajes! ¡Alguien es sospechoso ahí! ¡Es mi viejo! ¡Corte! ¡Mirate a la cámara! ¡Vamos a ver! ¡Miré a la cámara! ¡Acción! ¡No, para! ¡Para! ¡No te bajes! ¡Alguien sospechoso ahí! ¡Es mi viejo eso! ¡Corte! ¿Estás el licitador o...? ¡Acción! ¡Para! 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 ¡Hay un sospechoso allá! El viejo Dije sospechoso Acción Pará, pará, no te bajés Hay un sospechoso allá ¿Qué? ¿La policía lo está buscando? ¿Hay un sospechoso? Acción Pará, pará, no te bajés Hay alguien sospechoso allá Es mi papá Acción Eh, pará, hay alguien sospechoso allá Es mi papá Corte Pará, 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 hay alguien sospechoso allá Es mi papá Es mi papá Corte Acción Pará, 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 hay alguien sospechoso ahí Sí Es mi papá Corte Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Acción Acción Chepará Hay alguien sospechoso allá Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte 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 Para, pará, 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 pará Para, pará, pará, hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Es mi papá Es mi papá Es mi papá Corte 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 Acción Acción Pará, pará, hay alguien medio sospechoso ahí No te bajes Es mi papá Es mi papá No sabía si es sospechoso o acción Pará, pará, hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte Bien Acción Pará, pará, hay alguien sospechoso allá Para, pará, hay alguien sospechoso allá Acción Pará, pará, hay alguien sospechoso allá ¿Dónde? Allá Es mi papá Muy bien Acción Pará, pará, hay alguien sospechoso allá Es mi papá Es mi papá Corte Acción Acción Y un arco Vamos una más Acción Pará, pará, pará ¿Qué? Hay alguien sospechoso No 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 pasa nada No pasa nada Vos no vienes a sospechoso, sí, sí Acción Pará, pará, pará ¿Qué? Hay alguien sospechoso, sospechoso No, no puedo, pará, pará Acción Pará, pará, pará No te bajes a estar tan sospechoso ahí ¿Dónde? ¿Qué? La puerta de tu casa Ese es mi viejo Corte Acción Pará, no te bajes que hay alguien medio sospechoso ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves? Medio raro Es mi papá Está mal raro, papi ¿Cómo? Acción No, pará, no te bajes Hay alguien medio sospechoso ahí Es mi papá Corte, señor Pará, pará Hay alguien medio sospechoso ahí Es mi papá Corte, estuvo excelente Acción Pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, muy bien Acción Ya no me miré Hay alguien sospechoso Acción Pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Ay no Acción Ya Hay alguien sospechoso Acción Ya vayó Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, estuvo bien, pensé que... Acción No, 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 no Acción Bueno, no... Pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, dejamos una... Acción Pará, pará, pará Hay alguien sospechoso ahí ¿Qué? Es mi papá Acción Pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, muy bien Acción Pará, pará, no te bajes Hay alguien sospechoso No, la puta madre Acción Pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, acción Pará, pará Pará porque hay alguien sospechoso ahí ¿Quién? Ahí Es mi papá Corte, morra Acción Pará, pará, pará Pará que hay alguien sospechoso ahí Es mi papá Corte, mejor Acción Pará, pará, pará ¿Qué estás jocando por? Pará, pará, pará Hay alguien sospechoso ahí Mi papá Ah ¿Quién sospechoso? ¡� tenerle Aires! ¡Aan!